Continuaremos con la preparación de nuestro tradicional mole poblano. Vamos a usar un bracero, parrilla o estufa. Lo encendemos. Ponemos un sartén o cacerola. La colocamos sobre el fuego para los ingredientes que vamos a tostar, sin dejar de mover y voltear, empezando por la canela durante 10 segundos. La retiramos y la colocamos en el recipiente. Procedemos a tostar el anís, el clavo, cominos y la semilla de cilantro, cada uno por partes separadas, de 10 a 15 segundos a fuego medio. Por ahora vamos a tostar el agonjolín por partes y agregando sal, moviendo continuamente de manera que al tostarlo cambia un poco su color normal y retiramos. No se nos olvide apartar 100 gramos de agonjolín tostado para ocuparlo al servir. Ahora ponemos manteca en la cacerola, dejamos calentar un poco. Procedemos de igual forma y agregamos la pasa, moviendo continuamente. Cuando esta empieza a esponjar, vamos retirando con la ayuda de una coladera de metal, para posteriormente colocarla en un recipiente en agua, previamente tibia. La dejamos una hora aproximadamente para después escurrir y ponerla en agua limpia y la tenemos pendiente. Las tortillas las cortamos en cuatro partes. Hay dos opciones, se pueden freír en la manteca o se ponen a tostar directamente a las brasas del carbón. También la cabeza de ajo. Más tarde, a fuego medio, en una cacerola se pone manteca a calentar para posteriormente freír el cacahuate, sin dejar de mover durante 10 minutos. Escurrimos usando una coladera de metal y retiramos. Lo resguardamos aparte en otro recipiente y cuando ya enfrió un poco, lo reunimos con las demás especies y vamos agregando manteca como se requiera. Ponemos la galleta, tratando de que se obtenga un color oscuro. Mientras vamos retirando la cáscara del plátano macho, cortamos en rodajas y después freímos, moviendo y volteando con cuidado, esperando, tome un color dorado. Entonces procedemos a sacarlo con la ayuda de la coladera de metal, para que no lleve tanta grasa. Y la misma secuencia, lo colocamos en el recipiente de especies. Por último, freímos las almendras durante 15 segundos. De la misma manera, con la ayuda de la coladera, las retiramos y las ponemos en nuestro recipiente principal. Gobierno de México El día de la coladera El día de la coladera El día de la coladera Gracias.